Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Bastante bien. Advertencia. Este video no es recomendable para personas sensibles. En las últimas horas, una noticia se ha hecho viral y ha consternado al mundo. Y es que nos muestra lo duro que puede ser la vida animal, sobre todo por la crueldad de las personas. Todo empezó cuando un rescatista de la vida forestal de la India escribió el siguiente mensaje. Lo siento, hermano. Y tras esto, comentó el triste fallecimiento de un elefante. La cual estaba embarazada y había intentado comer una fruta que tenía explosivos. Es por eso que esto le causó graves heridas en la boca y provocó que agonizara durante 3 días antes de fallecer. El caso ha provocado no solo indignación en la India, sino en todo el planeta. Y sería gracias a este caso que la sociedad conociera un poco más de la forma de vida que tienen los elefantes en la India. Tanto en cautiverio como en libertad. Empecemos diciendo que la vida de los elefantes en la India no es nada fácil. Según informes oficiales, la India es el país donde más elefantes están mantenidos en cautiverio. Y es que estos animales se alquilan durante las fiestas religiosas para desfiles y procesiones ruidosas. Incluidas bodas y aperturas de tiendas y hoteles. Y aunque esto puede ser peligroso, porque ha habido ocasiones en que los elefantes han intentado escapar. Y esto ha generado estampidas que han terminado con el fallecimiento de personas. Aún así sigue siendo muy popular en el país contratar a creadores de elefantes para estos eventos. Es por eso que las ciudades obligan a caminar largas distancias a los elefantes. En carreteras de asfalto bajo un sol abrazador durante horas. Pero no solo los elefantes son rentados para fiestas, sino también para el disfrute de los turistas. Ya que les ponen una silla arriba y hacen que carguen a las personas por un pequeño pago. De esta manera, los elefantes se vuelven un juguete para los visitantes. Quienes impresionados por su belleza y su tamaño desean tocarlos, bañarlos o montarlos. Si esto no fuera suficiente, incluso los mendigos los ocupan para pedir dinero en las carreteras. Y también por las autoridades que vigilan cazadores furtivos o actividad de tal ilegal. Sí, los elefantes en la India son ocupados para todo. Y tristemente la mayoría de ellos no son cuidados de buena manera. Ya que según investigadores, viven en muy pequeñas jaulas. Sufren tortura para aprender, abuso, exceso de trabajo y prácticas que siempre los ponen en riesgo. Es por eso que normalmente un elefante vive 70 o 75 años. Pero en cautiverio apenas se alcanzan los 40. Ya hablamos del cautiverio, pero ahora hablemos de la supuesta libertad de los elefantes. Bueno, en primer lugar, aunque las autoridades intentan proteger a los elefantes, es algo muy complicado. Ya que siempre los cazadores furtivos hacen de las suyas. Además, su hábitat cada vez se reduce más. Ya que tanto por el crecimiento de las ciudades, como de áreas agrícolas. El lugar donde viven los elefantes se va reduciendo más y más. Es por eso que varios elefantes se están quedando sin comida. Y la buscan por cualquier parte, incluso en áreas donde hay seres humanos. Es por eso que se da el triste caso de este elefante. La cual intentando encontrar comida para alimentarse a ella. Y al pequeño ser que llevaba dentro de ella, intentó comer algunas frutas que estaban regadas. Tristemente estas frutas tenían trampa. Y por eso explotaron. Es por eso que ella quedó lastimada de su boca de una manera brutal. Tras esto se fue a un río, para poder mitigar el dolor. Pero al no poder alimentarse, después de tres días de agonía, simplemente falleció. Y es que en la India actualmente, miles de agricultores suelen usar trampas para ahuyentar de las cosechas a los animales silvestres. Principalmente jabalís. Es por eso que llenan frutas con explosivos. Y esto es lo que le pasó al elefante. Actualmente ya se está haciendo una investigación. Y ya se detuvo a un sospechoso. Pero la costumbre agrícola de poner explosivos en frutas, para así acabar con animales silvestres. Y que no se coman la siembra. Es algo muy común. Lo cual lo más seguro, es que no se va a detener. Aún así, esto vuelve a poner sobre la mesa, no solo lo que pasa en la India. Donde los elefantes viven una situación muy complicada. Sino también a nivel mundial. Donde el ser humano no tiene respeto por los animales. Y es por eso que trata sus vidas como si no valiera nada. Ahora tú ya conoces el triste caso de la elefanta que estaba embarazada. Y que falleció de una manera tan dramática. Que nos hace reflexionar, ¿qué estamos haciendo mal? Ahora dime, ¿tú qué piensas? Antes de irme, te invito a que conozcas mi canal de misterio y horror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. Bye.